Un año tomó la ejecución de trabajos al interior y exterior del centro de régimen cerrado de Puerto Montt, mejorando así la infraestructura y equipamiento del recinto penal juvenil. La inversión superó los 600 millones de pesos, donde se incluyeron trabajos de renovación de instalaciones de gas y otras obras que generaron el cierre del centro por un periodo de cuatro meses durante el año pasado. Las principales obras tienen que ver con reparaciones eléctricas, tienen que ver con reparaciones de seguridad, tienen que ver con reparaciones de infraestructura en muros y por supuesto sobre todo la calefacción. Hoy día se entrega este informe tanto al Cerembio de Justicia como al director regional de Gendarmería en el que se explica con mucho detalle toda la inversión que se realizó en infraestructura para las mejoras del centro y por supuesto la calidad de vida de los jóvenes que están hoy día acá. La seguridad de las personas está resguardada, aseguró Soto, respecto de la fuga de gas que se registró en 2015 y donde los gremios criticaron las magras condiciones laborales. Efectivamente, a medida que nosotros tenemos mayor capacidad de control, de tecnovigilancia, nosotros estamos en condiciones de poder prever y alertar personal del Sename, que la persona que trabaja acá al interior con los jóvenes, de tratar de evitar algún tipo de situación y que haya el peligro de los mismos jóvenes. Para el Ceremi, la ejecución de los trabajos permite cumplir de mejor forma con la Ley Penal de Responsabilidad Juvenil. El sector justicia y en particular el Sename ha hecho una inversión sustantiva en este centro, alrededor de 600 millones de pesos, para los efectos de lograr primero una cuestión que es relevante, poder aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente conforme a los estándares que esta ley misma nos solicita. Así que respecto de eso, estas inversiones que ha detallado muy bien la directora regional del Sename, son inversiones que van en dirección a poder aplicar de buena forma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que nos gobierna hoy día. Así, esta inversión buscó mejorar los estándares de habitabilidad del centro cerrado, permitiéndole ofrecer condiciones apropiadas para su funcionamiento a la espera de la construcción del nuevo centro cerrado de Puerto Mundo.